Aquí precisamente en la Catedral Metropolitana, y pues bueno, comentarles que dentro de ella misma hubo algunas personas, parte del público que, pues bueno, por así decirlo, se ganaron un boleto para asistir a esta misa, ya que no se puede tener aglomeraciones, pues bueno, dos de ellas nos platicaron su experiencia en específico, pues bueno, una de ellas, quien es la que va en este momento, vamos a poner a continuación, hace un momento nos habló acerca de los milagros que recibió en este caso Marisela Solís, pues bueno, ella, pues dice, le llama a Dios Hidencia, y es que, pues bueno, su papá, su mamá, vaya más bien, murió a los 35 años, y en esta ocasión, el último boleto que pudo obtener para asistir a esta misa fue el 035, ella dice que agradece en este caso, pues el milagro que le hizo la Virgen de Zapopán, que después de ocho años de búsqueda, pues bueno, logró ser madre de nuevo. Vamos a escuchar lo que nos compartió para todos ustedes. La verdad, es algo que no se puede comparar con nada, la verdad, es nuestra madre, la Santísima Virgen de Zapopán. ¿Con año ha venido? Todos los años, desde que tengo uso de razón, siempre he ido a la Basílica de Zapopán en la Romería. ¿Qué favores le ha pedido, en qué le ha concedido, en qué le ha ayudado? Mira, yo realmente tengo un milagro, a mí los doctores me dijeron que yo no iba a poder volver a tener hijos, yo le pedí el milagro y pues mi hijo ahí está, y se llama Juan Pablo. Sí, pues sí, como te digo, a mí me dijeron que yo no podía tener hijos después de haber tenido dos abortos, ocho años después, vuelvo a ser madre, gracias a la Santísima Virgen de Zapopán. ¿Cuántos hijos tiene en total? Dos, porque perdí tres. ¿Entonces es el milagro que usted ha recibido por parte de ella? Pues de ella es eso, voy a haber sido madre de nuevo ocho años después. ¿Tiene mucho agradecimiento? Claro que sí, sí. Mi padre siempre me enseñó a visitar a la Santísima Virgen de Zapopán, y mientras que Dios me dé vida, ahí estaré siempre visitándola. Desgraciadamente, hace un año yo no estuve presente en la otra virtual, puesto que estaba enferma con oxígeno, pero aquí estoy, gracias a Dios. Dándole gracias también, porque hoy sí pudo. Sí, porque el último boleto que había, ella me lo tenía reservado, lo tenía para mí. Mira, año con año sí ha venido, cuando mi papá no estaba, ya que estábamos chicas, ya tenía tiempo que no venía, y esta vez fue una experiencia muy bonita, porque mi hijo está en la banda de guerra, en la guardia, y para nosotros esto es muy bonito, es la primera vez que estamos así en esto, más cerca hacia ella. Antes veníamos como toda la gente, y ahora pues más cerca por mi hijo, que está en la banda de guerra, y hemos vivido cosas muy bonitas que no habíamos vivido. Por ejemplo, templos que no conocíamos, muy bonitos los recibimientos, o sea, hemos andado en muchas partes, es primera vez que él va a andar en la romería, bueno, en el 2019 sí fue, pero estaba en el grupo de niños, ahora ya está en la banda de guerra, y pues todo es muy diferente, a estar más cerca de ella que cuando tú vas como al paso de ella. Y en este caso, ¿qué favores o milagros ha recibido por parte de ella? Mira, ahorita sí he recibido uno muy bien, porque mi mamá hace dos años que falleció, a mi hijo le tocó todo, por eso estamos aquí, porque él se me deprimió mucho, y gracias a ella hemos salido adelante. Bien, pues eso es lo que nos compartieron estas feligreses, quienes con todo su fervor han acudido año con año a la misa de patrocinio de la generada, incluso nos comentaron fuera de cámaras, y los micrófonos que han también asistido a los recorridos, así miles de historias que contar, que dar a conocer a través de nuestros telediarios, y pues bueno, estas personas son las que nos compartieron su sentir, todo lo que en este momento temían para mostrarnos, para compartirnos, luego de haber presenciado la misa de patrocinio, pues compartir de manera muy personal los milagros y favores que han recibido por parte de la Virgen de Zapopan. Milagrosa la Generala Martín, y también invitamos a la gente que nos está viendo a través de las pantallas de Canal 6, Marilú, que nos compartan aquellos milagros que le hayan concedido la Generala, la Virgen de Zapopan, para compartirlos con el público, y mientras tanto Martín, agradecemos este enlace y estas entrevistas que realizaste a todos aquellos creyentes, como lo mencionábamos, esos testimonios tan fuertes que le comentaban a esta persona que ya no iba a poder tener hijos, afortunadamente tiene ya un hijo llamado Juan Pablo, ahí lo escuchábamos en voz de esta persona, y como esos, debe de haber miles y miles de testimonios que más adelante les vamos a compartir. Gracias Martín Patiño. Así es, tal y como lo comentan, son decenas de cientos y hasta miles de historias, de las cuales que se han dado, se han registrado... ...por parte de un año a visitar a la Generala, y pues bueno, así como ellas, más adelante les vamos a compartir más historias, como de las cuales les mostramos hasta en un momento. Al contrario, gracias a ustedes, y pues, buenas noches para todos.